Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, señores diputados y diputadas, 180.000 hectáreas quemadas, 77 heridos, 10 muertos en las Torres de las Masanes, en la Alta Borda, en Málaga, en Daroca, en Cortes. Señor ministro, usted nos ha apabullado con cifras y más cifras, cifras que usted maneja con soltura, y no lo digo con ninguna intención, sino como un reconocimiento sincero. En declaraciones suyas, cuando estaba ardiendo Canarias y cuando el gobierno canario se quejaba de los pocos efectivos que el ministerio había destinado allí, usted habló de adecuada distribución, de que Canarias eran 7.000 kilómetros cuadrados y que la superficie de la península era mucho más y que se habían de distribuir los medios adecuadamente. Hablemos de eso, de una adecuada distribución. Y desde Compromís Eco queremos recordarle un solo dato. El recorte en los presupuestos generales del Estado del Ministerio de Defensa fue de solo el 8,8. El recorte en su ministerio, en el Ministerio de Agricultura, de Pesca y Medio Ambiente, fue del 31,2. Es decir, más del triple del Ministerio de Defensa. Yo creo que es un dato bien elocuente que habla por sí solo y que habla perfectamente de cuáles son las preferencias de este gobierno y de cuáles son, a nuestro parecer, una inadecuada distribución de recursos. Porque de eso se trata. Si esas 180.000 hectáreas quemadas, esas 10 vidas perdidas, el peor periodo de incendios de la última década coinciden justo con los recortes masivos practicados por gran parte de las Administraciones públicas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular, sean del Estado, sean autonómicas. Un 32% del presupuesto de la Agricultura y Medio Ambiente, recortes brutales en brigadas y autobombas en el país valenciano, un ERE de 680 en Castilla-La Mancha, un 20% de recorte en el presupuesto contra incendios de parques nacionales. Es decir, recortes y más recortes. Y al final, nosotros creemos que no cabe lamentarse y que cabe mirar al futuro, que hemos de rebajar de una manera absolutamente enérgica, ese número dramático de vidas y de hectáreas quemadas. Y más en un escenario de cambio climático, donde cada vez, y usted ha hecho referencia a ello, van a haber veranos con más días de calor, con más días de sequedad y con más días de viento que favorezcan esos pavorosos incendios. Y para nosotros, para Compromís ECO, solo hay una solución y ya las personas que me han precedido la han dicho, prevención y más prevención, porque es mucho más caro no actuar que prevenir. Usted hablaba, cuando habló en su anterior comparecencia sobre incendios, de los incendios de Valencia habló de unas pérdidas de 90 millones de euros. ¿Cuántos miles de millones nos hemos gastado en extinción? ¿Cuántos nos hemos gastado en prevención? Con esos 90 millones, ¿cuántos jornales hubiéramos dado? ¿Cuánta gente hubiéramos pedido emplear? Por eso, desde Compromís ECO insistimos en lo que ya dijimos cuando ordió Valencia. Sería deseable que nunca se quemaran las montañas del nunca. Las montañas y los bosques del nunca son las que nunca han tenido un trabajo planificado y serio de silvicultura preventiva. Las que nunca han tenido un plan de pastizal extensivo que haría bajar la carga de combustible. Las que nunca nadie se ha preocupado de mantener la agricultura de montaña. Los lugares en que nunca se ha incentivado la labrada de bancales baldíos que favorecen justamente la biodiversidad y que actúan como cortafuegos. Y esos lugares que cuando tenían una urbanización cerca nunca se han hecho cumplir esos planes. En definitiva, que nunca se ha mantenido la estructura en mosaico de los bosques, bosques, cultivos y pastos. La mejor garantía para que no tengamos incendio, caros de apagar, destructores y muy peligrosos para las personas. En definitiva, ordenar un territorio desordenado. En definitiva, medidas de sentido común. Pero la eficacia de las medidas que se han de aplicar no puede depender de la voluntad de los gobernantes de una sola legislatura. Sino del mantenimiento de estas medidas a lo largo de periodos muy largos. A través del consenso, desde luego. Que es un concepto que ustedes, por lo menos hasta ahora, y a los hechos me remito, parecen no conocer. Muchas gracias, señor ministro.